Buenas noches, ya estamos de vuelta. Desde que se activó el estado de alarma no ha habido ni un día en el que no haya comparecido ante los medios de comunicación la consejera de Sanidad explicando la evolución de la pandemia en Castilla y León. 45 ruedas de prensa hemos contabilizado y a eso hay que unir las comparecencias en sede parlamentaria y las ruedas de prensa después de cada consejo de gobierno. Olivia Guillén, y después de todo esto, ¿qué opinan los ciudadanos sobre la información que han recibido? Pues antes hemos visto, Nati, que los castellano-leoneses valoran positivamente cómo ha actuado la Junta y algo similar ocurre con sus comparecencias porque un 6% de los encuestados las califica de muy buenas, un 45% considera que son buenas, un 10% creen que son normales, un 12% consideran que han sido malas y un 3% consideran que han sido muy malas. De esta forma, el 56% se siente conforme con la información recibida y de nuevo ha ocurrido que los que más les ha gustado han sido a los votantes del PSOE y de Podemos y a los que menos, una vez más, Nati, a Vox. Es algo que se repite, gracias Olivia. Se repite una y otra vez la opinión. Antes comentabas, Terecha, ¿qué información ha habido? Otra cosa, a lo mejor que como hemos saturado quizás al espectador, también porque no se ha hablado de otra cosa en ningún medio de comunicación. No sé si tanto saturado que el espectador al final no valora los datos o no los analiza como los analizamos los periodistas, que es una de nuestra labor, no se nos puede escapar nada y es cierto que la Junta de Castilla y León ha ido mucho al detalle, lo decía antes Evaristo, hoy reconocíamos un premio, un ranking en el que la Junta ha sido puntuada, ha sido el organismo regional con una mayor puntuación en cuanto a transparencia. Hay datos publicados absolutamente de todo y a mayores esas comparecencias de la consejera desde que empezó el estado de alarma. Unas comparecencias a las que los periodistas no podíamos asistir, hemos seguido de forma telemática, pero sí podíamos preguntar, algo que se agradecía teniendo en cuenta que en el gobierno de España ha habido mucho tiempo en el que... Sí, porque preguntabais directamente, eso es algo que hay que aclarar, no como en las otras comparecencias nacionales donde en un primer momento, bueno y de hecho todavía ha seguido ocurriendo, se filtraba, pues llamarlo de alguna forma, las preguntas que venían de los medios, aquí no. En esta ocasión los periodistas hacíamos preguntas a lo largo de la mañana, mientras transcurría la rueda de prensa podíamos repreguntar, que al final es donde uno saca la información que desea, no solamente con lo que la consejera expone. No solo ha aparecido ella ante los medios todos los días, la han acompañado los consejeros del ramo según las medidas de las que se iban formando o los detalles que querían enseñar a los ciudadanos, por lo tanto lo hemos visto en nuestra encuesta, muy valorado, desde luego es loable y es loable esa aparición que ella tuvo en Cortes y ese humanizar de esa forma y esa sensibilidad que tuvo al recordar a los sanitarios que habían o que han fallecido durante esta pandemia. Yo creo que la comunicación... Las lágrimas. Sí, exacto, se puso a llorar, se le escaparon las lágrimas. Yo creo que el poder tenerla todos los días ofreciendo esos datos ha sido positivo sobre todo para nuestro trabajo y al final se lo hemos podido trasladar al espectador. ¿Y la relación sanitario-consejería cómo ha sido? ¿Me permites añadir una cosa? Sí, sí, sí. Yo creo que además efectivamente de la cantidad de horas de rueda de prensa, yo destacaría también la cualidad, es decir, yo creo que la consejera se nota mucho que no es política y lo digo en algún sentido de la palabra, y se nota mucho que es del ramo. Entonces yo creo, corréjeme si me equivoco, creo que los periodistas habéis percibido que habla con propiedad, sabiendo lo que dice, y que habla con claridad, no con un lenguaje políticamente correcto, que son palabras y palabras, sino que está transmitiendo algo vivencial para ella y que lo transmite directamente con intención de informar y de aportar. Sí que es cierto que en esos casos, en algunas ocasiones, teníamos que sacar el glosario médico, recuerdo que con alguna compañera le decíamos, averíguame qué es, o mirábamos que es una PCR, que ahora ya todos lo hemos normalizado, esa prueba que es la más común, una de las más fiables para detectar un caso positivo, pero nosotros al principio no sabíamos qué era una técnica PCR. Entonces, en muchas ocasiones es el lenguaje técnico al que ya todos nos hemos adaptado. Los expertos dicen que la mejor forma de hacer frente a la pandemia es conocer la realidad, la dimensión real de la misma, es decir, manejar los datos. La primera vez que yo oí hablar de las curvas de la evolución de una epidemia fue en un libro, fue en el médico de Noah Gordon, donde pintaban en una pared cómo era la evolución de los infectados por la peste. Ahora ya todos sabemos lo que es la curva de la pandemia y la necesidad de aplanarla, por ejemplo, entre otras muchas cosas, como decía Teresa. Y si alguien sabe de esto, de los datos, es José Ramón Garmendia, director general del Sistema de Información, Calidad y Prestación Farmacéutica de la Gerencia Regional de Salud. José Ramón, en sus manos ha estado la gestión de los datos que ahora los encuestados dicen que ha sido una información muy buena. Bueno, buenas noches, gracias por invitarme a estar con ustedes un ratito. Efectivamente, en mis manos ha estado, mis manos han pasado, han estado en manos de muchos de los técnicos a los que quiero agradecer que desde que empezó la pandemia, desde que se decretó el estado de alarma el 14 de marzo, empezamos a explotar datos, a sacar información porque entendíamos que era tremendamente importante que las decisiones que pudiéramos tomar fueran decisiones basadas en la información. Entendemos y ha sido un compromiso desde el inicio de esta legislatura. Hay que recordar que antes de este tiempo de epidemia nos habíamos planteado, ya habíamos publicado desde el verano pasado, un observatorio de resultados en salud y era un objetivo de la consejería poner a disposición de todos la información que tenemos, la información que es derivada de lo que hacemos todos los días, de lo que hacen los profesionales todos los días. Compartir esa información porque cuanto más compartamos, mayor transparencia tengamos en esa información, más claridad, más capacidad de tomar decisiones acertadas, entendemos que vamos a hacer. Lo que sí ha habido también ha sido algún cambio de criterio a la hora de contabilizar los datos. Me refiero, me voy a explicar. Primero en cuanto a los contagios, los positivos, entraban todos y luego ya se empezó a limitar solo a los PCR porque el Ministerio de Sanidad era los que contabilizaba. Hemos visto también que a veces no coinciden los datos que se daban desde Castilla y León y los que se daban a nivel nacional. Todo eso parece que se va encauzando. A ver, esta pandemia ha pasado varias pasos. La primera era necesaria tener el diagnóstico que estableció desde el punto de vista epidemiológico. El Ministerio fue que era necesario tener una PCR hecha para, digamos, considerar confirmado un caso. A partir del 14 de marzo, cuando el Ministerio considera que estamos en fase de transmisión comunitaria, no es necesario, como criterio diagnóstico epidemiológico, no es necesario tener una PCR confirmatoria para considerar un caso como diagnóstico. Entonces, tuvimos que transmitir a nuestros médicos de familia que registraran los pacientes sospechosos, como tales se registraron como pacientes enfermos. Y ya en esta última fase, a partir del 11 de mayo, el Ministerio cambia de nuevo el criterio y establece que es necesario para dar a un enfermo como confirmado que tenga una PCR negativa o una IgM ELISA positiva, perdón, una PCR positiva. Estos criterios son criterios epidemiológicos. Nosotros hemos hecho el esfuerzo de mantener, independientemente de las exigencias que nos mantenía el Ministerio para transmitir esa información, nosotros desde el primer día hemos puesto a disposición de todos en la plataforma de datos abiertos de la Junta, la realidad que tenemos. Cuando estábamos diciendo, cuando el Ministerio sacaba y sigue sacando datos oficiales de PCR positivas, nosotros estábamos diciendo día a día tanto los casos sospechosos que teníamos registrados en redor en la historia de atención primaria, como los datos en el hospital, como los datos de fallecidos, o sea, los mapas que hemos puesto en la página de datos abiertos, todos los días se ha actualizado el número de fallecidos. Sí, los datos de residencia también. Y con respecto a los fallecimientos, ya que está aquí, yo no quiero que se vaya sin aclararnos una duda, y además yo le pido brevedad, porque el tiempo es el que tenemos, y también que sea didáctico. Esa duda que ha surgido desde ayer, cuando de repente en la estadística, en la contabilidad de los datos del Ministerio de Sanidad, han desaparecido 2.000 fallecimientos. ¿Cómo puede ser? No lo sé. ¿No lo sabe? No lo sé, no sé. ¿En qué criterios? Y me he leído el informe del Ministerio de hoy y habla de una actualización. Yo respondo de los datos, obviamente, de la Dirección General de la Secretaría de Sanidad. Y desde el primer día hemos tenido registro de todos los fallecimientos. Es más, hemos puesto información de las tarjetas de desplazados, de los fallecidos por provincias, por COVID, tanto confirmados como sospechosos, las gráficas. Hemos puesto a disposición de toda la ciudadanía esa información para ser transparentes y realizar la toma de decisiones de acuerdo a ese informe. Señor Garmendia, ¿usted cree que soportará el sistema informático Medora todo lo que se le avecina con ese cómputo de datos que se prevé, además, con cruzando de determinadas áreas de salud? Con todas, juntar todas las áreas de salud y meterlos en el Medora. ¿Va a poder con ello? Sí, sin duda alguna. Medora cuando empezó, yo era médico asistencial, soy médico de familia y, entre comillas, sufrí los inicios de Medora. En los últimos tres meses hemos hecho un esfuerzo tremendo en la Dirección General de Infraestructuras y Tecnologías de la Información y en mi propia Dirección General para integrar la información, para avanzar tecnológicamente, para integrar la historia clínica del hospital con la historia clínica de atención primaria y poder hacer ese proyecto de historia no única, pero sí perfectamente entrelazada y que, mirando a futuro, como decía Teresa previamente en el programa y el mismo Ibaristo, esto nos tiene que hacer cambiar la forma de trabajar. Nuestros profesionales ya están pensando en que tenemos que cambiar la forma de trabajar. Tenemos que utilizar las tecnologías para ese cambio que va a ser procesado. Muchísimas gracias por habernos atendido. Muy bien, ha sido encantado. Gracias. Adiós. ¿Datos? No será por datos. Impresionante. La labor de este hombre, yo lo puedo decir, ha sido impresionante porque ha sido muy transparente, han sido muchísimos datos desagregados por zonas básicas de salud, por provincias, por todo tipo de criterios, abrumador. Y, además, lo que ha dicho él, es decir, ha hecho las cosas como hay que hacerlas. Vamos a ver, lo voy a explicar muy brevemente. Sí, porque nos tenemos que ir. Sí. Si tú haces la PCR a todo el mundo, tú puedes decir, solo voy a contar los muertos o los afectados por la enfermedad, que tengan PCR positiva. Perfecto. Sí. Pero si tú no haces la PCR a todo el mundo, no puedes aplicar ese criterio porque hay muchos a los que no les has hecho la prueba, por lo que sea, que son enfermos. Y, entonces, lo que rege es el criterio clínico. Si tiene una determinada sintomatología, etcétera, etcétera, es un paciente. Y eso es lo que se ha hecho en Castilla y León y no se ha hecho en otros sitios. Y no sabe qué ha pasado para este cambio de criterio de los 2.000 fallecidos desaparecidos. Dicen que es por organismos europeos, que lo han exigido así. Pocos lo entendemos. Ni expertos como el señor Garmel ya es capaz de explicarlo. Bueno, nos vamos a ir, pero antes con una sonrisa, porque Nieto hoy nos va a explicar las dificultades que ha tenido. Para ahí se ha tomado una aperitiva, una terraza. Es verdad, Natividad, iba a cenar, pero es que estoy nerviosísimo porque he conseguido reservar una mesa en una terraza para mañana de 12.37 a 12.41. Cuatro minutos para tomarme una caña. Hay que seguir el siguiente protocolo. Hidrogel, baja la mascarilla. Sorbo, sube la mascarilla. Hidrogel, baja la mascarilla. Patata, sube la mascarilla. Hidrogel, sorbo. Camarero, ¿qué se debe? Paga. Ya está. Es un poco estresante, pero tiene que ser así. Y esta alita de pollo puede aguantar un día más en el frigorífico perfectamente. Pues es estresante, a mí se me han quitado las ganas. Antes de irnos, como siempre, un repaso a una de las portadas de los rotativos de Castilla y León. En esta ocasión, el redactor jefe de la adelantada de Segovia. Buenas noches. En nuestro periódico recogemos, entre otras noticias, el acuerdo alcanzado hoy entre los tres grupos políticos de la Diputación para reactivar social y económicamente la provincia tras la crisis provocada por el coronavirus. Por otro lado, nos hacemos eco de la que va a ser polémica reorganización sanitaria de la atención primaria. La Consejería de Sanidad va a prolongar hasta octubre el actual modelo sanitario en la provincia, lo que va a suponer mantener cerrados muchos consultorios locales, algunos puntos de atención continuada y una deficiente atención en los centros de salud, teniendo en cuenta, sobre todo, la afluencia masiva que va a haber este verano a los pueblos de la provincia, sobre todo de gente de Madrid, pero también de otras comunidades autónomas. Esa es otra. Otro día lo abordamos. Muchísimas gracias por haber estado ahí y a vosotros también, Teresa. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches. Ibaristo, gracias. A vosotros. Siempre fiel. Nos vamos, volvemos mañana. Adiós.